Deportando a Luce trae la final de la 11 Copa de Andalucía de Balón Mano Femenino, que se disputó en la Ciudad Deportiva de Carranque, y nos acercamos hasta la estación de esquí de Sierra Nevada, donde los aficionados disfrutaron el pasado fin de semana. La Ciudad Deportiva de Carranque acogió la final de la 11 Copa Andalucía de Balón Mano Femenino, que enfrentó a los tres mejores equipos andaluces que actualmente compiten en la División de Honor Plata. En esta edición el equipo ganador se decidió mediante un torneo triangular de partidos de 30 minutos de duración entre los tres finalistas, el Fuengirola Un Sol de Ciudad, el Adesal La Puensanta de Córdoba y el Asisa Málaga Costa del Sol. La verdad que me ha parecido una copa muy interesante y sobre todo mucha ilusión en los equipos y también en el cuerpo técnico. Finalmente, el Asisa Málaga Costa del Sol conseguía revalidar el título, aunque la final arrancó con sorpresa, ya que el Fuengirola Un Sol de Ciudad derrotó por 10 a 9 a la Adesal, líder invicto de la segunda categoría del Balón Mano Español. La verdad que creo que estamos un poco todas, hemos jugado con todas, hay compañeras de otro equipo que ya está con nosotras, ahora juegan en el equipo de rival contrario, pero yo creo que a nivel de jugadora hay muy buena cantera en Málaga, en lo que también Andalucía y espero que esto siga para adelante. Hemos hecho una primera parte muy buena, que no nos lo esperábamos porque esta semana y la semana pasada hemos entrenado poco a causa de los exámenes de la facultad y hemos tenido bajas muy importantes como Marta Jiménez, Estefanía Besa y dos más, Raquel por enfermedades que han estado malas. Y nada, y no nos lo esperábamos y al final hemos conseguido el segundo puesto. La competición logró reunir a varias generaciones de deportistas y comenzó con un encuentro de veteranas pertenecientes a clubes importantes y emblemáticos de Andalucía, para continuar con un torneo base de Balón Mano a 5 con equipos Benjamines y Alevines. Los campeonatos de estilo Copa vienen muy bien porque las niñas pequeñas ven reflejados siempre en los equipos mayores, los que como a ellas les gustaría jugar y demás. Entonces nos gusta que participen las niñas pequeñas, que para nosotros la base es lo más importante del balón humano. Además, durante la celebración de los partidos se leyó el manifiesto por la igualdad y la participación de la mujer en el deporte, que reivindica la igualdad real de la mujer en todos los ámbitos deportivos. Es un poco triste y lamentable que teniendo deportistas de gran nivel como tenemos y demostramos a nivel individual y de selecciones que la mujer esté muy por debajo del valor que tienen los chicos en el mismo deporte. Por poco que se haga, tenemos que igualar, llega un momento en el que se iguale el deporte masculino con el femenino. A nivel de balón humano, tengo que decir que la experiencia la podemos sacar con las selecciones españolas y en este cuatrienio que ha pasado, evidentemente que han sido mejores los resultados del balón humano femenino que el del masculino, aunque el masculino se ha culminado con un campeonato del mundo. En definitiva, una competición que reunió lo mejor del balón humano femenino, demostrando el gran nivel de las jugadoras andaluzas, sus aspiraciones y los retos conseguidos. El pasado fin de semana, los aficionados al esquí pudieron disfrutar en Sierra Nevada de una temperatura de 1 a 3 grados, un sol espléndido y los más de 100 kilómetros esquiables de pistas con todos los remontes operativos. Esquiar no tiene límite de edad y Sierra Nevada ofrece cursos y paquetes de fin de semana para todos los gustos y bolsillos. Ya lo sabes, junto a la ciudad de Granada tienes la mejor estación de nieve de España y la más cálida de Europa, en la que podrás disfrutar de la naturaleza en estado puro haciendo deporte. Vuela para recorrer el resto La próxima semana, Deporte Andaluz les ofrecerá un amplio resumen del Campeonato de Andalucía de Piragüismo que se celebrará en las instalaciones de La Cartuja y en Profeo María José Rienda, en Sierra Nevada.